Nosotros no queremos que tomen, no queremos que entran petroleras para que no dañen y para que estén ahí nuestros abuelos como dejaron ellos para que mantengamos todos lo que están tintes, lo que están para hacer artesanía, lo que para hacer todo turismo, para que tengamos en territorio de nosotros, para defender nuestros territorios tenemos que tener bien. En las comunidades de nuestros chacras, las mujeres siempre están haciendo chacras y por todos los tipos lo que están haciendo chacras hace para consumir familia, pero no estamos sacando para venta, entonces para nosotros es para hacer un proyecto para que tengan algún rato y consumo familiar y también de venta y van para que apoyen para las mujeres, para que tengan educación ahí mismo. En nuestras comunidades nosotros aquí tenemos cualquier cosa para ir, tener reuniones, para tener ahí para planificación, algunas cosas en territorio con las mujeres para tener asamblea, nosotros siempre hemos comunicado por radio y por mensajes, entonces para nosotros en las comunidades no hay comunicación bien, entonces nosotros queríamos que algún rato que apoyen para dar otra comunidad, lo que no es tan señal, no hay comunicación, eso. Nosotros como mujeres tenemos que buscar proyectos para apoyar a las mujeres para que hagan algunas cosas, ahí también para hacer cabañas, turismo, también de artesanía, tenemos que hacer también forestales para buscar, para que haya como un vivero. Gracias.